Un famoso sabio, aprendió de un silencioso e insignificante, del humilde. El amor desinteresado y tanta honestidad no es negocio. Puede estar más despierto un ojo cerrado, que el ojo abierto cree ver. El amor no está en la superficie, sino en el interior, el ojo no puede verlo, sólo la conciencia. El único dolor inútil es el que no te ayuda a reflexionar. Cuando sueñas, sientes miedo, alegría, dolor, felicidad. Pero no es real, es un programa. La mente puede formatearse y programarse a sí misma. La verdadera ciencia es la que construye maravillas espirituales. Cuando un vehículo se descompone, el afectado es el conductor. Cuando un cuerpo se envejece, el afectado es el espíritu, cuando eso pase, sólo bájate del vehículo temporal que conduces y disfruta tu paraíso. La felicidad no está en prohibirse las cosas, sino en darse libertad. El universo es poderoso, te dará lo que deseas. La mente débil puede hundirse en cualquier agujero. Mientras la mente fuerte no percibe daños. La perfecta creación consiste en la unidad de contrarios, dualidad de positivo y negativo. Cuando el Padre Celestial te suelta de la mano, es para que aprendas a caminar. Enfréntate, al final del camino recibirás el gran abrazo. El que es malo no puede amar ni siquiera a sí mismo. El que es bueno no puede odiar, ni al mismo malo. Los cuerpos son temporales, los espíritus son trascendentales. Consciéntelos, no los sacrifiques. Dejen de ser ustedes, y sean amor. La felicidad no se busca ni se alcanza, sólo entiéndela, y ya está. Perder o no tener lo que quieres, te libera, no te empobrece. Morir es otro tipo de liberación, pero más elevada. Alguna inteligencia esconde aquel que no intenta ganar la discusión. El obstáculo no fue la piedra, es tu ceguera. Hacer que te necesiten es la mejor venta.